hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a realizar esta polea escalonada que se encuentra al lado derecho de sus pantallas en la descripción de este vídeo encontrarán la imagen para que puedan descargar y practicar empecemos venimos a croquis a vista alzado y para efectuar vamos a utilizar el método de revolución entonces para lo cual necesitamos trazar una línea horizontal constructiva posterior a eso vamos a realizar nuestro bosquejo lo más parecido para después dar las medidas correctas entonces aquí vamos dándole las x medidas para después dar las medidas correctas entonces ahí puede quedaría una vez que tenemos nuestro borrador procedemos a dar nuestras medidas entonces tenemos una altura entonces necesitamos clickear con respecto a mi horizontal a ver ya y extendemos hacia el lado inferior y colocamos que es de diámetro de 30 entonces la siguiente es una separación de 12 milímetros en este caso tenemos aquí 12 milímetros ya y la siguiente que es de 35 entonces tenemos un diámetro de 35 aceptamos y ahora sí vamos a dar el ángulo de separación entre estas dos líneas inclinadas que tenemos que es un ángulo de 40 ya a esta vamos a darle unas restricciones que sean de iguales características colocamos con chip presionado seleccionamos las dos líneas y colocamos que sean de iguales características y lo mismo con los dos puntos que sean de forma horizontal ya ahí está ya de forma correcta aquí como pueden ver se me desplazó entonces lo mismo hacemos seleccionamos un punto y le colocamos que sea de forma horizontal y aceptamos ya ahora sí vamos a dar las medidas posteriores que tenemos que es una separación de 14 entonces colocamos y damos una separación de 14 aceptamos ya además tenemos una separación en la parte inferior que es de 6 milímetros y ya se nos desplaza y ahora sí procedemos a corregir entonces esto desplazamos ya ahí está de forma correcta y tomamos como referencia esta cota que es de 12.93 milímetros entonces aquí vamos a dar la separación de calculadora tenemos que es de 14 menos 12.93 14 menos 12.93 dividido para para 2 0.53 entonces aquí vamos a colocar acá de extremo 0.53 y al otro extremo de igual manera y de hecho ya aquí ya debe tener 0.53 ya ahí hasta ya de forma correcta ya una vez que tenemos nuestra primera escalón vamos a realizar los posteriores entonces para ello voy a simplemente a copiar entonces seleccionamos todo mi elemento y control c y pegamos ya y ahora sí vamos a pegarle en en la parte posterior en la parte posterior entonces para ello tenemos que realizar una línea vertical y dar la medida correcta entonces esta medida es de cada se desplazaba 10 milímetros entonces esta medida es de 45 entonces colocamos 45 y en el extremo vamos a colocar nuestra nuestra copia en este caso entonces venimos a mover entidades seleccionamos mis elementos y punto inicial clickeamos y punto final clickeamos ya y aceptamos ya hay como pueden ver ya se posiciona de forma correcta y lo mismo hacemos para nuestros para nuestros siguientes escalones entonces primero trazamos una línea vertical con cota le damos la medida correcta que la siguiente me parece que es de 55 entonces aquí colocamos 55 aceptamos control v porque ya tenemos previamente copiado y ahora sí lo mismo seleccionamos nuestros elementos mover entidades clickeamos el punto inicial y el punto final ya y aceptamos y ahora nos hace falta uno más porque son cuatro entonces nuevamente trazo una línea vertical que cuya altura es de 69 milímetros entonces aquí me apego al punto y a mi línea constructiva y le voy a decir que es de 69 milímetros y aceptamos control v y me posiciono en mover entidades punto inicial y punto final ya ahí está de forma correcta aceptamos y ahora sí nos hace falta extender una línea vertical hacia mi línea de origen ya y ahora sí procedemos a extender nuestro nuestra línea constructiva y ahora sí eliminamos todo lo que no nos sirve además tenemos un diámetro de 9 entonces aquí vamos a trazar una línea posterior sería de 9 milímetros dividido para 2 entonces aquí esta altura es de 4.5 entonces colocamos 9 porque ya me marcó la cota de de con respecto al diámetro entonces ahora sí procedemos a revisar a eliminar todos los excedentes ya y ahora sí ya cuando se encierra de un tono oscuro significa que no hay elementos abiertos y está de forma correcta ahora sí procedemos a venir a operaciones revolución y ya de forma automática se seleccionan los elementos y aceptamos ya ahí como pueden ver en nuestro eje está la línea constructiva y la separación de 9 milímetros ya entonces aquí lo que nos queda por hacer lo que nos queda por hacer es una perforación de m6 entonces para ello venimos a la vista control 7 para posicionarnos y venimos a la vista planta ya aquí ya está de forma correcta y nos posicionamos en croquis y control 8 para realizar la operación entonces aquí tenemos que está en la mitad entonces vamos a realizar una circunferencia de m6 también podemos hacer por el método del taladro entonces m6 y aquí colocamos en la mitad entonces como esto tenía 12 le vamos a colocar de 6 6 milímetros y aceptamos y ahora si venimos a operaciones extruir corte y sólo va para la parte superior entonces aquí vamos a colocar por todo y aceptamos ya control 7 para posicionarnos de nuestra vista isométrica es al otro lado para que nos aparezca en nuestra vista isométrica entonces sencillo venimos a editar operación e invertimos y aceptamos ya ahora si control 7 para posicionarnos y ya tenemos nuestra nuestra polea escalonada bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les sirva adiós gracias 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 gracias